Mamá, la palabra mágica. Mamá, que repites cuando de niño te caías. Mamá, cuando a veces lloras. Mamá es la palabra muy maravillosa. Y el día de hoy sé que muchas no vamos a poderle abrazar. Sin embargo, mamá está dentro de nosotras. Y la forma de honrar a mamá es llevando sus principios a nuestra vida. ¿Qué es lo que a mamá le haría muy feliz? Que tal vez siempre sonrías, que pidas perdón ante una falta, o que simplemente seas tú y disfrutes la vida. Entonces, que todas las mamás tengan un grandioso día. Y conectemos ahora mediante una llamada o simplemente una carta de amor hacia ella. ¡Feliz día, mamá!